Y otra vez cantándole al amor la auténtica cumbia con Gerardo Farías y la sonora Antes de que te vayas, déjame mirar Una vez más ese rostro que nunca he de olvidar Me dices sinceramente que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo y te sabré perdonar Cuídate tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Maestro Gerardo Farías y la sonora, muchísimas gracias por compartir tu voz Te saluda la auténtica cumbia Perdona, si te fastidio, pero es que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso que borre los del ayer Más no, te quito tu tiempo Te puedo decir, ya lo ves Cante maestro, cante Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Pero acabó mi encanto y lo perdí Pero acabó mi encanto y lo perdí Ah, 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 ah